Música Hola que tal amigos viajeros de aquí baja Para los que no me conocen yo soy Lalo Ramírez Soy creador de contenidos de viajes Y el día de hoy me encuentro en Villa Aldama Una de las localidades más importantes de Comalcal Cotabasco México Y me encuentro aquí en el festejo de la Virgen de la Candelaria ¿Quieres saber más? Su es aquí baja Iniciamos Para llegar a Villa Aldama solo tomas un taxi colectivo junto al mercado municipal de Comalcalco El costo 30 pesos por persona y llegas en 20 minutos Año con año en Villa Aldama en el municipio de Comalcalco, Tabasco Se festeja como cada 2 de febrero el día de la Candelaria Una fiesta con gran tradición llamada Enrama La cual es una procesión donde la gente del pueblo y sobre todo el campo Desfilan caminando, rezando y cantando junto con la imagen de la Virgen de la Candelaria Unidos con alegría llevando ofrendas con motivo de agradecimiento o milagros concedidos En las calles principales del pueblo Música Música Amigos viajeros pues aquí estamos en la popular tradicional Enrama dedicada a la Virgen de la Candelaria Y pues aquí los feligreses están paseando en sus carros, en sus camionetas Ofreciendo y dándole gracias a la Virgen Ofrendando frutas, verduras, productos del campo y animales Y pues seguimos aquí en la Enrama de Villa Aldama Al llegar a la puerta de la iglesia el sacerdote en turno bendice las ofrendas con agua bendita Al son de los tamborileros o la tambora Mientras te ofrecen dulces tradicionales y pozol frío Bebida refrescante a base de maíz y cacao Música Y como buen tabasqueño, bebiendo un rico pozo de salud, hay que menearlo primero. O si tienes mucha hambre, también tienen en venta antojitos y comida tradicional. La Villa del Dama no solo cuenta con este atractivo tradicional en la enrama, también cuenta con un atractivo turístico e histórico, y aquí les voy a contar de qué se trata. Villa del Dama cuenta con atractivos turísticos históricos, como la tumba dedicada al general Ignacio Gutiérrez Gómez, que pereció en la Revolución Tabasqueña el 21 de abril de 1911, y el obelisco en memoria de los héroes caídos en batalla. Esos puntos son muy importantes si quieres saber sobre la historia de Tabasco. Como dato curioso, este es el retrato real del general Ignacio Gutiérrez Gómez, y como en cada punto, aquí la foto es obligatoria. Antes de seguir, te invito a que me sigas en mis redes sociales, así me ayudas mucho a seguir generando este tipo de contenido. También un edificio que ha sobrevivido al paso del tiempo es esta casona antigua que data de 1953. En su tiempo de apogeo funcionó como la Sociedad Cooperativa de Cacauteros de Aldama. Y ya está, ¡cuchito! 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 ¡Juntos hechos de mil! ¡Woooh! ¡Primas! ¡Primas! ¡Es que uva la campana! ¡Gracias! ¡Las! Para este calor que siempre hay en Tabasco te recomiendo los ricos helados exóticos del abuelo Chen, originarios de aquí de Aldama, esta vez tenían de la fruta exótica llamada yaca, un sabor nuevo que refresca el paladar. Otro punto recomendado es la pozolería La Choca, donde ofrecen el pozo listo para que tú lo batas en tu casa, tanto con cacao y con cacahuate. Créanme amigos, este olor es inconfundible. Amigos viajeros, espero les haya gustado este contenido sobre la enrama de Villaldama aquí en Comalcalco, nos vemos en el siguiente destino y recuerden viajen, el dinero se recupera, el tiempo no. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!